Doña Geña y Don Santos Hernández en el municipio de Yolaiquín son dos personas legendarias. Ella ya tiene 85 años y él ha llegado a los 95, está llegando a los 96 años que nuestro Dios se le ha regalado. Y una de las mejores noticias que él nos contó cuando llegamos es que él ya le entregó su vida, dice, al Señor Jesús. Jesús ya fue bautizado, dice, y pertenece a la iglesia del buen pastor. Vean este video hasta el final. Amigos y amigas que están pendientes de la cámara viajera de Faustino Pérez, sobre todo aquellas personas que son de aquí de Yolaiquín, verdad, que vivieron en estas calles cuando eran empedradas y todo eso. Aquí les presento a Don Santos Hernández. ¿Qué tal, Don Santos? ¿Cómo está? Bien, porque no están muertos, están vivos. Bien, porque todavía estamos vivos, va. Sí, estamos vivos. Vamos a preguntarle a él, ¿cuántos años tiene usted ya? ¿Ya, John? Sí. Yo ya casi ando cerca de los 100. ¿Va que ya ando cerca de los 100? Sí. ¿Nos está diciendo su hijo que tiene 95? Tiene un millón. No. ¿95 tiene? No tengo cerca de los 100. Imagínate. Y los 95 le faltan 5 para los 100. O los 5 le faltan, y se lo pecharon, echar el paquete. Sí. Con Don Santos Hernández, yo me recuerdo que trabajábamos en las calles, en la época aquella del finado Goyo, el finado Gregorio Pereira, cuando él era alcalde. Sí. Yo me acuerdo que le alcanzábamos piedra a usted, usted era empedrador, ¿verdad? Sí. ¿Te acuerdas cuando empedraba? Sí. Yo estuve empedrando en Chapeltique. Yo estuve empedrando en Guatajía. Y aquí también. Estuve trabajando en Ciudad Bambi. Uy, chica, tienes experiencia, ¿verdad? Los que ya somos mayorcitos, cómo olvidar los tiempos aquellos, ¿verdad? Cuando estas calles, en las calles se encontraba con manadas de cerdos uno, manadas de chanchos, como dicen. Manadas de chanchos, de vacas. Chanchas, de chanchitos y pupú de chanchos por todas partes. Y eran las calles empedradas. Y las calles eran empedradas y las aguas negras. Ahí echaban el chorrito por las calles. Ah, qué va. Ahí iban las aguas negras. Desde ese tiempo venimos ya siendo amigos con Don Santos. Yo decía, ¿qué habrá pasado con Don Santos? Decía yo. Y amigos y amigas, los que son de Yolaiquín, Don Santillo, nos dice que él perdió la vista. Usted perdió la vista, ¿verdad, Don Santos? Sí. Solo un ahumazón. Solo un ahumazón. Yo la perdono, pero no la conozco. No la conoce. Hasta que ellos me dicen que yo soy juzgado tan bueno. Pero mira el bulto. ¿Ah? ¿Mira el bulto o solo oye la voz? Mira, si vienen a juntar, yo les digo, me vengan a la pared, me buscan, vienen. Solo ven las obras. Y me vienen a dejar. Ah, sí, acuesta, ¿verdad? Todo lo que traen en esas cultas así, lo que solían que lo que se vayan a bautizar de nuevo. Porque esos batismos de la católica, no, y nosotros no somos alboteos y después no se necesitan. Y eso no es nada. ¿Verdad? ¿Usted va a una iglesia? O sea, ¿en cuál iglesia? Sí, al buen pastor. Oh, qué bueno. ¿Se bautizó? Sí, se bautizó. Mire, ve. Y por eso es que me está diciendo él. Bueno, realmente, lo que usted dice es algo muy importante. La Biblia, la Biblia enseña que el bautismo es de personas adultas. No es de niños. ¿Verdad? La Biblia no dice de que, claro, alguna persona que quiere contradecir siempre dice, no, en tal parte hay una cita que dice así o así o así. Pero lo cierto es que dice la Biblia que Jesús se bautizó cuando tenía 30 años. Y Jesús no se bautizó porque era pecador, sino para darnos ejemplo. ¿Verdad? Porque un niño no hace uso de razón. Ya cuando nosotros somos personas ya crecidas, ya tenemos mucho de qué arrepentirnos. Tenemos mucho que pedir perdón. Nuestro carácter ya se ha degenerado y cuántas cosas necesitamos cambiar. Pero qué bueno, los felicito. Mis amigos, aquí también quiero presentarles a Niña Geña, ¿verdad? Con el permiso del hijo de ella, estamos aquí tomando este videíto. ¿Cómo estás, Niña Geña? Ay, mal. Mal, ¿verdad? Sí, anoche me incomodé. ¿Se puso mal anoche? Sí. Ya en los últimos días de la vida uno ya no... Sí, ya, ya no. Ya uno ya... la vida ya viene bastante desgastada. Sí, desgastada. Sí. Y yo cuidado porque tengo que me caigo. ¿Y los problemas de salud suyos cuáles son, Niña Geña? Esto, este es de las rodillas. ¿La rodilla es la que le molesta? Esa que me está matando. Sí. Mira, güey. Qué barbaridad. Niña Geña. Sí. Usted no se acuerda cuando yo iba a buscar leña allá al cerrito, al cerro de la loma, al cielo y usted estaba lavando y ahí tiraba el tercio. ¿Me vas a tirar el tercio encima, me decía usted? ¿Se acuerda, verdad? Andate con esa tercio de leña por otro lado, me decía usted. No, de ella no. No, no, no. No, ahí pasábamos pescando también. Arrábamos canechos, congas, todo eso. Tan buenos que son, verdad. Sí, y ahí la mirábamos usted lavando ahí en el río. El madre, el mío que yo tuviera no se lo deseo. ¿Verdad que no? No, yo cuándo. Sí. Sí, no se lo deseo. Mire, es que los años le gastan a uno el oído, le gastan los dientes, le gastan la piel, le gastan todo a uno. Sí, sí. Sí, no, no es tan fácil. ¿Es tan bien? Sí. Miguel iba a ser puro de campero, delante de ella se ponían puro de campero. Güey, es que le daba un pedacito. ¿Y a ella no le daba nada? No. Nada. No, hombre, pero me alegra ver a la niña Geña. Yo que día estaba diciendo que le iba a venir a ver y no venía. Bueno, por ahí nos dicen que ya doña Geña tiene 85 años sobre los 86 y con muchas dificultades físicas, ¿verdad? Ella como su esposo, su esposo tiene 95, 10 años menos, pero como que se ve más fuerte él, ¿verdad? Pero pese a todo, no está más fuerte él. Ya no, ya despacito ya no. Pero ¿quién está más fuerte, él o usted? Yo. ¿Usted está más fuerte? Sí, por las rodillas. Y él también. Sí. Sí, mi amigo. Sí. La triste. Ella no me acuerdo a dónde fue que cae. No me acuerdo. Bueno, mis amigos, para aquellos que conocieron a don Santillos, a don Santos Hernández, cuando él andaba trabajando, como decimos, en la calle, tanto tameguando, como sembrando, picando leña, tapiscando, porque en todo eso anduvimos ahí juntos. Mis amigos, desde aquellos tiempos hacia acá, han pasado para él 95 años. Pero una de las cosas más bonitas que él nos cuenta es que él ha podido, en todo ese tiempo, entregar su vida al Señor. Dice que él pertenece a la iglesia del buen pastor, aquí en Yoloaikín. Y que ya fue bautizado, nos cuenta también. Una de las noticias más grandes que podemos escuchar es saber que un ser humano, antes de separarse de esta vida, ha puesto su vida en las manos de Dios. Porque Jesús ha dicho que el que en sus manos está, nadie lo arrebatará. Cuando don Santos tenía fuerza en su cuerpo, él empedraba, él trabajaba en las milpas, con el machete, cortando leña, tameguando, chapodando, picando, alando maíz, haciendo cosas en el campo. Ella era una mujer también que se ocupaba de distintos oficios domésticos, pero ellos ahora ya no tienen la fuerza que tenían antes. Si a usted le nace en su corazón, si le conoce, si son sus amigos, envíenles una bendición. Esto es la Cámara Viajera de Faustino Pérez.